De Forest nació en 1873. Fue un inventor estadounidense con aproximadamente 300 patentes registradas. Fue en 1906 cuando De Forest inventó el tríodo. Por la invención del tríodo y la revolución tecnológica que éste creó es considerado el padre de la electrónica. El primer amplificador de la historia se atribuye a De Forest y fue denominado Audion. De Forest estaba buscando un dispositivo que pudiese amplificar las señales además que fuese capaz de controlar el volumen de las mismas. Lo logró intercalando un tercer electrodo entre el filamento y el electrodo cargado positivamente, ánodo, que era una delgada tira de alambre de platino a la que dio el nombre de rejilla después, encerró todo el aparato en una bombilla de vidrio. Este tercer electrodo que añadico recibe una señal pequeña y por otro electrodo sale amplificada. Esto es en esencia un dispositivo amplificador y amplió de una manera inimaginable las puertas de lo que se podía hacer, revolucionó las telecomunicaciones y es considerado el inicio de la electrónica. El sonido Binti de los guitarristas comienza en el previo del amplificador de guitarra con el tríodo. Si les ha interesado este vistazo a su vida, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y compartirlo con otros apasionados por la historia de la ciencia.